La noche muy fría Quedó cayendo la nieve y está la noche muy fría Uno, dos, tres, cuatro Mira qué grande que siento Dios En un pesebre pobre nació Mira qué grande que siento Dios En un pesebre pobre nació Mira qué grande que siento Dios En un pesebre pobre nació Quiero desear a todos los alecireños A nuestra familia y a todos vosotros Que paséis una feliz fiesta Y un próspero 2019 ¡Feliz Navidad!